A su debido tiempo. Bienvenidos a la grieta del invocador. 30 segundos para los súbditos. Enseguida. Se han generado súbditos. La clarividencia lo dispone. Y cada día llama. Somos eternos. No desafíes la voluntad del destino. ¿Cómo estaba previsto? 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 No desafíes la voluntad del destino. No desafíes la voluntad del destino. ¡Primera sangre! Ha muerto una ligada. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Ha muerto un aliado! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Enseguida! ¡Tiempo! 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 ¡No desafíes la voluntad del destino! ¡Tiempo! ¡No desafíes! ¡altresí se nosbró la intención primer! ¡Vamos! La clarividencia lo dispone. 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 Enseguida Ha muerto un aliado ¿Cómo estaba previsto? ¿Has matado a un enemigo? Está en marcha Ita hacia Yama La clave Se acabó Sin duda alguna A su divino tiempo No desafíes la voluntad del destino No desafíes la voluntad del destino A su divino No desafíes la voluntad de la fuerza No desafíes la voluntad del destino ¿Bien? ¡Gracias! 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 ¿Cómo estaba previsto? Ika hacía llama. Enseguida. Ha muerto un enemigo. No desafíes la voluntad del destino. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La credencia lo dispone! ¡Está en marcha! ¡Somos eternos! ¡Suscríbete! ¡En seguida! ¡Has bebido tiempo! ¡Suscríbete! La luna. 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 A su debido tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!